He tenido hoy el gusto y el placer de reunir a la infinidad de amigos y clientes de toda la vida, camareros que han trabajado aquí, que hoy se han presentado voluntarios y estamos organizando esta fiesta pues para celebrar que hace 40 años tuvimos la magnífica idea de montar el primer Frankfurt de Viladecán. Son muchísimos años y mucha gente que se quedó en el camino, que eran muy buena gente y hay de ellos también me tengo que acordar.